Música Algunos periodistas ya se están pasando con los graditanos Cegándole la envidia ofenden a nuestra masculinidad Se meten con piñones o los componentes de algunas comparsas O dicen que no quieren a nadie de Cádiz para trabajar, para trabajar Tenemos la desgracia de que las mujeres de toda la raza Que a través de los siglos lograron en Cádiz su maternidad Fueran de caja tan elevada Que arribaron a Cádiz buscando hombres de calidad Por eso les digo a los que buscan tres pies al gato con su ofensa El San Benito que han colocado en esta tierra Solo la envidia del impotente pudo traer Y es tan preocupado si su mujer viene a Cádiz en el verano De que la casa y garantía de un gaditano La meta en una cama y se desengañe de una vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!